Música Altazor, de Vicente Duidoro, canto 3 Romper las ligaduras de las venas, los lazos de la respiración y las cadenas, de los ojos senderos de horizontes, flor proyectada en cielos uniformes, el alma pavimentada de recuerdos como estrellas talladas por el viento. El mar es un tejado de botellas que en la memoria del marino sueña. Cielo es aquella larga cabellera intacta tejida entre manos de aeronauta y el avión trae un lenguaje diferente para la boca de los cielos de siempre. Cadenas de miradas nos atan a la tierra, romped, romped tantas cadenas. Vuela el primer hombre a iluminar el día, el espacio se quiebra en una herida. Y devuelve la bala al asesino, eternamente atado al infinito. Cortad todas las amarras de río, mar o de montaña, de espíritu y recuerdo, de ley agonizante y sueño enfermo. Es el mundo que torna y sigue y gira, es la última pupila. Mañana el campo seguirá los galopes del caballo. La flor se comerá la abeja, porque el hangar será colmena. El arco iris se hará pájaro y volará a su nido cantando. Los cuervos se harán planetas y tendrán plumas de hierba. Hojas serán las plumas entibiadas que caerán de sus gargantas. Y las miradas serán ríos y los ríos heridas en las piernas del vacío. Conducirá el rebaño a su pastor para que duerma el día cansado como avión. Y el árbol se posará sobre la tórtola mientras las nubes se hacen roca. Porque todo es como es en cada ojo. Dinastía astrológica y efímera cayendo de universo en universo. Manicura de la lengua es el poeta. Mas no el mago que apaga y enciende palabras estelares y cerezas de adioses vagabundos muy lejos de las manos de la tierra. Y todo lo que dice es por él inventado. Cosas que pasan fuera del mundo cotidiano. Matemos al poeta que nos tiene saturados. Poesía aún y poesía, poesía. Poética, poesía, poesía. Poesía, poética de lo poético. Poeta, poesía. Demasiada poesía. Desde el arco iris hasta el culo pianista de la vecina. Basta señora poesía, bambina. Y todavía tiene barrotes en los ojos. El juego es juego y no plegaria e infatigable. Sonrisa o risa y no lamparillas de pupila que ruedan de la aflicción hasta el océano. Sonrisa y habladurías de estrella tejedora. Sonrisa del cerebro que evoca estrellas muertas en la mesa mediúnica de sus irradiaciones. Basta señora arpa de las bellas imágenes, de los furtivos como iluminados. Otra cosa, otra cosa buscamos. Sabemos posar un beso como una mirada. Plantar miradas como árboles. Enjaular árboles como pájaros. Regar pájaros como heliótropos. Tocar un heliótropo como una música. Vaciar una música como un saco. Degollar un saco como un pingüino. Cultivar pingüinos como viñedos. Ordeñar un viñedo como una vaca. Desarbolar vacas como veleros. Peinar un velero como una cometa. Desembarcar cometas como turistas. Embrujar turistas como serpientes. Cosechar serpientes como almendras. Desnudar una almendra como un atleta. Leñar atletas como cipreses. Iluminar cipreses como faroles. Anidar faroles como alondras. Exhalar alondras como suspiros. Bordar suspiros como sedas. Derramar sedas como ríos. Tremolar un río como una bandera. Desplumar una bandera como un gallo. Apagar un gallo como un incendio. Bogar en incendios como en mares. Segar mares como trigales. Replicar, repicar trigales como campanas. Desangrar campanas como corderos. Dibujar corderos como sonrisas. Embotellar sonrisas como licores. Engastar licores como alhajas. Electrizar alhajas como crepúsculos. Tripular crepúsculos como navíos. Descalzar un navío como un rey. Colgar reyes como auroras. Crucificar auroras como profetas. Etcétera, etcétera, etcétera. Basta, señor violín hundido en una ola, ola. Cotidiana ola de religión miseria. De sueño en sueño posesión de pedrerías. Después del corazón comiendo rosas. Y de las noches del rubí perfecto. El nuevo aleta salta sobre la pista mágica. Jugando con magnéticas palabras. Caldeadas como la tierra. Cuando va a salir un volcán. Lanzando sortilegios de sus frases pájaro. Agoniza el último poeta. Tan en las campanas de los continentes. Muere la luna con su noche a cuestas. El sol se saca del bolsillo el día. Abre los ojos el nuevo paisaje solemne. Y pasa desde la tierra a las constelaciones. El entierro de la poesía. Todas las lenguas están muertas. Muertas en mano del vecino trágico. Hay que resucitar las lenguas con sonoras sonrisas. Con vagones de carcajadas. Con cortacircuitos en las frases. Y cataclismo en la gramática. Levántate y anda. Estira las piernas. Anquilosis. Salta. Fuegos de risa para el lenguaje. Tiritando de frío. Gimnasia astral para las lenguas entumecidas. Levántate y anda. Vive. Vive como un balcón de fútbol. Estalla en la boca de diamantes motocicleta. En herriedad de sus luciérnagas. Vértigo, sí, de su liberación. Una bella locura en la vida de la palabra. Una bella locura en la zona del lenguaje. Aventurada, forrada de desdénes tangibles. Aventura de la lengua entre dos naufragios. Catástrofe, pedenciosa y los rieles del verso. Y puesto que debemos vivir y no nos suicidamos, mientras vivamos juguemos el simple sport de los vocablos. De la pura palabra y nada más. Sin imagen limpia de joyas. Las palabras tienen demasiada carga. Un ritual de vocablos sin sombra. Juego de ángel allá en el infinito. Palabra por palabra. Con luz propia de astro que un choque vuelve vivo. Saltan chispas del choque. Y mientras más violento, más grande es la explosión. Pasión del juego en el espacio. Sin alas de luna y pretensión. Combate singular entre el pecho y el cielo. Total desprendimiento al fin de voz de carne. Eco de luz que sangra aire sobre el aire. Después, nada. Nada. Rumor, aliento de frase, sin palabra. Vicente Eudobro. ¡Gracias! 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 El cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto, entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz. La libertad es dedicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el centro neurálgico de la Moncloa. Poetas de cientos. En acción. Muy bien. Poesía 2000, un poema de Miguel Óscar Menazán. ¡Gracias! 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 En medio de otras guerras. La guerra sucia, la guerra fría. En medio de la droga, la pólvora, la mutilación, la muerte, si la silencio son. Ha nacido el poeta, ha nacido el poeta, aquí me tenéis, soy el ejemplo posible en medio exacto de la locura universal. Vivo no padezco de nada, y cuando canto es una carne ajena la que canta en mi voz. Y cuando canto es una carne ajena la que canta en mi voz. El apocalipsis esperado era esta página. El apocalipsis esperado era esta página. Soy los arrebatos inquietantes de la lengua. Una serpiente aligerada de su propio venón. Solo el movimiento de rectación al infinito. Luzes perdidas, negros senderos del silencio. El apocalipsis esperado era esta página. Soy un humano terrestre lleno de alga la vía. La luz que se ve del futuro para, para contarlo. El apocalipsis esperado era esta página. 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 terraqueó sin medida, sonora, resonancia, abierta, huellas de libertad. Sonora, resonancia, abierta, huellas de libertad. El apocalipsis esperado, era esta pagina. Que el otro es estructuralmente desplegable, está claramente manifestado en el delirio. Ninguna locura es, exactamente, una locura personal. Las personas no existen, existen las conversaciones, y de eso, por humanos, somos todos culpables. Sí, y una más, dos más. Cerca de todos los límites, entiendo que todo en el límite quiere decir una locura extrema. Y por último, pensé de manera paranoica la realidad, y ahí, los paranoicos tienen razón. La realidad es inaguantable. La realidad es inaguantable. Esa no, el amigo es visible. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces, Norma. Norma va a leer, entonces, de este libro, que es Freud y Lacan, Hablado 5, donde trata toda la segunda tópica de Freud, un párrafo. ¿Qué dice? El ser viviente aporta la pulsión. Pulsión que cumple su función como pulsión por salir del sujeto y realizar su fin. No cuando se encuentra en el objeto que solo bordea, sino cuando vuelve al sujeto. ¿Por qué? Porque lo que busca es algo definitivamente perdido de sí mismo, como ser viviente, al asumirse como sexuado. En el sentido que ahora se va a reproducir por sexualidad. Quiere decir que ya no es inmortal. Por lo tanto, eso que pierde el ser viviente, eso que pierde por ser viviente sexuado, es la inmortalidad. Y ese pedazo del ser viviente, que se perdió definitivamente, es lo que la pulsión busca encontrar en el mismo ser viviente. Muchas gracias. Les invitamos a todos a compartir el programa en su muro, en sus redes sociales. Poetas despiertos en acción, si somos más, podemos ser mejores. Ayúdenos económicamente, y lo decimos porque esta vez vamos a televisión. Próximamente en vuestros televisores, o difundido por todo el mundo, poesía más poesía. Ayúdenos económicamente, nosotros nos pondremos contentos y ustedes se pondrán felices. Nos pueden mandar y hacer relaciones a esa dirección de pepalcentral.grupocero.info central.grupocero.info Lo podemos escribir también en mensajes ahí en Facebook, para todos los que quieran participar. Muy bien, bravo. Así que, poesía más poesía. Y ahora llegamos a la sección, lo mejor o algo de política inesperada. Buah, inesperada. Un texto de menaza del 13 de septiembre del año 2000. Las portadas de los diarios del día algo me ensombrecieron. El señor Blair recurre a una ley de la guerra para poner algo de paz en la guerra contra la gasolina. Bruselas levanta sanciones pero advierte, si joden mucho aumentamos la cifra de pobres. Dinamarca está por decir que no a la insuficiencia sexual europea. La comisión avisa, dignidad, libertad, igualdad, solidaridad para los amigos. Para los enemigos, la ley. Militares rusos toman central eléctrica que los dejó sin luz. Nuestro rato, sin embargo, afirma que España va bien y para su España no hay crisis que valga. El ministro aconseja, en el mismo discurso, que la única solución es disminuir el consumo y alejar la gasolina de los niños y animales. Queremos recordar que además de los militares chilenos y argentinos, existen militares de las mismas características en todos los países de América, incluidas las del norte. Un perseguido declara no tener confianza en sus perseguidores. La dirección del PSOE revela por qué no ganó las elecciones. 16 de 26 portavoces son más de la mitad de nuestra voz. La cifra de inmigrantes detenidos en patera. ¡Qué bestia! Y después se llega a los pateristas que, según el diario, son los habitantes de la patera. El Congreso rechaza la surda idea de que un español siga siendo español en el extranjero. ¡Qué risa! La mitad de la humanidad vive con 386 pesetas diarias, es decir, 2 dólares. Pero hemos decidido gastarnos 500 millones de dólares en parar el SIDA que nosotros mismos ayudamos a expandir. Esto último no pude ver bien qué ministro lo dijo. El Banco Mundial aconseja para luchar contra la pobreza, la limosna, la calidad de los pueblos poderosos. ¡Qué lindo, ¿no? El Congreso rechaza un plan contra la discriminación escolar de los inmigrantes, y en el mismo momento los editores venden el 15% menos de libros de texto que en 1999. ¡Oh! Sanidad niega que haya salud, y la organización de trasplantes ha producido un rechazo lamentable, dicen los sonidos críticos. Un centenar de niños y mujeres se envenenan con plomo cuando el parlamento holandés aprueba el matrimonio entre homosexuales, sin dar ningún consejo para poder averiguar cómo se hace para distinguir, sin equivocarse, a una persona homosexual de una persona que no sea homosexual. Mientras tanto, una empresa ilegal cuadruplica sus ventas. La genética descalifica el concepto de raza porque sólo el 0,1% de los genes se ocupa de eso. En el mismo momento, una señorita, parece que es muy informada, dice que es sorprendente que funcione... No se lee. ¿Es tan sorprendente? Sí. Para saber algo más del hombre, y esto es científico, tenemos que gastarne gran plaste de la comida, de media humanidad, en estudiar el genoma del chimpancé. La comunidad dará libros gratis a 140.000 escolares, y en el mismo momento deja en la calle a 8.000 niños de 3 años. El presidente del banco de los cojones advierte a los mercados que se equivocan al apostar por el dólar frente al euro, cuando el euro sólo ha perdido el 25% de su valor en un año. La confianza es la base de nuestra forma europea de producir, y os doy como consejo, dijo el presidente, austeridad, perdida del poder adquisitivo de los trabajadores, apretar más los cinturones como aconsejan los dictadores del tercer, cuarto y quinto mundo, agilizar el despido y recomendar a los ciudadanos, en general, salir a la calle a pedir limosna. Un conjunto de locos, ministros, gerentes de bancos y los jerarcas de internet, se pasean por todas las calles de Europa gritando, el que no tiene, no tiene, y el que se tiene, que se joda. Y para despedirme hasta el próximo domingo, les diré que Valdano ha dicho con mucha claridad, el aprecio que tenemos por los sabios es máximo. Están mandando mucha confusión, mucha confusión, ¿no?, con ese tipo de informaciones, ¿no?, que van de un lado al otro. Bueno, yo he traído para hablar un poco de nuestro canal de YouTube. Grupo Cero tiene un canal de YouTube y tiene, ese canal tiene nueve años, en el 2018 cumplirá sus diez años de vida. Y tiene más de tres mil vídeos de todas las grabaciones que se hicieron en esos nueve años. Y hemos recopilado algunos análisis que nos ofrece YouTube. Primero, y hay que saberlo, la película Infidelidad, entre puntos de interrogación, de Miguel Oscar Menaza, gana todo el récord de los vídeos, y de lejos. Es decir, que no solamente llegó a un millón trescientos cincuenta y cuatro mil espectadores o visionados, sino que además gana también en los me gusta. Y en cualquier situación gana. Gana, entonces, gana principalmente en México. ¡Bravo México! ¡Bravo México! Después está Estados Unidos, sorprendentemente. Perú, Argentina en cuarto puesto y España en el quinto. Y también lo que es muy sorprendente, o no tanto, es que es visto por ochenta y ocho por ciento por hombres. Solamente el doce por ciento de mujeres se acercan a la película. Oye, la mujer que pasa, hombre. Pero hablan mal las mujeres. Los comentarios suelen ser de mujeres. En los pintando en casa. Ajá. ¿Y en la televisión? En los pintando en casa, sí. Sí, que no... Que no es por infidelidad, ¿no? Mi única familia es la segunda... el segundo vídeo más visto. Ajá. El segundo vídeo más visto, pero la diferencia es abismal en cuanto a cantidad. Sí. Y mi única familia está puesta con sus títulos en francés. Entonces, donde más se vive es en Francia. ¡Ah! ¡Treinta y cinco por ciento! Ajá. En México, que sigue en mi segunda posición. En Algeria, en España, Marruecos. E incluso hay gente de Irak, Serbia, Italia, Brasil... ¡Bravo! ¡Bien! ¡Fenómeno! Después, una anécdota divertida. ¿Cuál es nuestro vídeo más visto en España? ¿Cuál? No lo van a adivinar. Es el vídeo que se llama Cuando Carmen perdió el miedo a volar. ¡Ah! Carmen Salamanca fue invitada a un programa de Ana Rosa Quintana, donde la analizaba y gracias al análisis de la doctora Alejandra Menaza, perdió el miedo a subir al avión. Y entonces, hay un vídeo, pero solamente se titula así, ni siquiera está por el nombre de Ana Rosa Quintana, ni el nombre de Ana... Carmen. Cuando Carmen perdió... Cuando Carmen perdió el miedo a volar. El miedo a volar. Y ese es el vídeo, sí, que está visto por 61 por ciento de mujeres. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué miedosa! ¡Qué miedosa! ¡Qué miedosa! ¡Qué miedosa! Y entonces, ¿le podemos dar una recomendación a la mujer, Eugenia? Sí, claro. Les vamos a recomendar que si tienen algún miedo, pues que comience su psicoanálisis, que llamen al Departamento de Clínica Psicoanalítica Grupo 0, al 91 758-19-40, 91 758-19-40 y verán cómo pierden su miedo a volar. Y después, otra anécdota así interesante, ¿cuál es el vídeo más visto en Argentina? El seminario de Sigmund Freud, de una clase de Miguel Oscar Menaza, del septiembre de 2002. ¿Qué estudiando? ¡Ah! ¿Y de qué es la clase? No lo sé, eso no vi, es el título, me quedé con los títulos, no entré, pero creo que era sobre la etiología de la histeria, pero no está precisado en él. Y después, en Defensa Propia, nuestra película en Defensa Propia, es el Ecuador donde más la vengana. Y después, para terminar con esas pequeñas anécdotas, los vídeos compartidos. Es así, los vídeos no los veo y los comparto para que otros puedan verlo. Infidelidad sigue ganando. Pero esta vez llegan en segunda y en tercera posición los siete sonetos medicinales de Alma Fuerte, leído por Miguel Oscar Menaza. Ajá. Y con pintura, en los dos, hay dos diferentes y los dos ganan. Después está en Defensa Propia, pero en versión francesa, a los Cores de Fendor, compartido. Flamenco, tango y poesía, soy el cantor, del 2014, de mayo de 2014. Y estreno internacional en Defensa Propia, mi única familia, Miguel Oscar Menaza cumple 77 años, psicoanálisis y fútbol, pintando en casa, pintando en casa. Y bueno, después sigue así con varios. Pero esos son los principales que vamos compartiendo. Bueno, así que Argentina, que se vayan ayudando si quieren estar en el mundial, ¿eh? Y España, lo mismo. Y ya sí, que dice, ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! A compartir, a compartir los vídeos. Tenemos tres mil vídeos que todavía no los hemos visto todos. ¿Los has visto todos? No, no, no. Así que, con poesía. ¿Dónde? ¿Dónde? YouTube. Grupo cero, YouTube. Y ahí tenemos los diferentes, hay diferentes secciones. Está la escuela de poesía, la escuela de psicoanálisis. Está Miguel Oscar Menaza maestro, Miguel Oscar Menaza poeta, Miguel Oscar Menaza psicoanalista. Pues flamenco, tango y poesía, pintando en casa, cine en casa. Bueno, hay diferentes secciones, pueden elegir lo que os venga bien. Televisión a la carta. Televisión a la carta, exactamente. Bueno, nos vamos un poco a una canción. Bueno, vamos, vamos. ¿Vamos a bailar? Vamos, vamos. Cruz. Vuelve, atado por mis viciosas, sordidas cadenas, me oculto para no ser el vuelo de los pájaros. Del brazo de la muerte, llego por fin a la ciudad. Viene del sur, dirán, viene del sur, es el poeta. Viene del sur, es el poeta. Viene del sur, es el poeta. Muy bien. Ahora un poema. Olga. Olga. Vale. De la poesía y yo. ¿Y un poquito? Sí. Creciendo me fui dando cuenta. Creciendo me fui dando cuenta que vivir no era suficiente. En principio comencé por cambiar algunas horas de mi vida por algunas palabras. Esas cuestiones del sexo y del oro, de la pequeña y simpática libertad, de la política sombría. Las palabras se unían unas a otras, como pesadas redes, y en esa soledad fue necesario amar, conocer el amor, amar el amor, ser para el amor, como si el amor fuera uno mismo. Matarse por amor, envolverse en la tristeza de un crimen por amor. Soñar y ser soñar y ser soñado siempre por la misma persona y tener la valentía por amor de despeñarse por el desfiladero de las sombras cada vez que lo amado deje de soñar. Y el amor, con tanta locura, trae el movimiento de los astros, soles quietos, enamorados de bailarinas lunas, lunas ciegas, bailando por la obligación del amor. Después, aún, entregando otras horas de mi vida, ingresé en el cosmos. Los soles quietos giraban a su vez alrededor de otras cadenas. La luz era sólo el reflejo de su búsqueda. Papá, ¿tú tienes cuernos? Pues no sé, hijo, como tengo tantas cosas en la cabeza. Oye, ¿tu esposa grita cuando hace el amor? Vaya si grita, a veces la escucho desde el bar. Bueno, ayúdenos económicamente. Nosotros nos pondremos contentos y ustedes serán más felices. Nos pueden hacer, pueden hacer donaciones en la cuenta PayPal central arroba grupo cero punto info. Y para nuestro próximo programa de televisión Poesía Más Poesía, también para quien quiera pueden patrocinarlo. Todo el dinero se va a dirigir para la difusión del programa y de la poesía. Si somos más, podemos ser mejores. Bueno, voy a cantar una cancioncita. Cancioncita. Dale, dale. Un poema de Miguel Oscar Manasa que dice así. En el camino encontraréis el oro y la pobreza. Los precipicios hondos y las grandes llanuras habrá en vuestros caminos. No lo dudéis, emboscadas, traiciones, viles injusticias. Por eso es conveniente viajar acompañados. Y cuando consigáis algo de pan, algo de dinero intentar, repartirlo lo mejor posible entre todos. Alguien que comió y tiene dinero para el pan, de mañana en algo se sentirá feliz. Y su trabajo no será dirigido por el hambre o el odio, sino por el amor y por la libertad. No solo hay que repartir la energía, también el dinero. Nervio angular, de Miguel Oscar Manasa, del libro Al sur de Europa. Nervio angular, de Miguel Oscar Manasa, del libro Al sur de Europa. Y cuando me ha gustado por mi propio delirio en una gran ola fantástica, hice un viaje de luz y de palabras. Un viaje a poblaciones sin retorno. Cuando veía de lejos un ser humano, me ponía contento, golpeaba las manos y el corazón me latía apresuradamente, pero nunca intentaba emocionarme. Al principio hasta me daba asco cuando los hombres se mataban o simplemente se morían. Luego fui la queja sin límites, quejas del alma quieta, quejido lujurioso y nadie me escuchó. ¡Bravo! Ayer vino a visitarte tu amiga Clara del Mar Y al ver que tú no estabas me invitó para bailar En medio de un bar fieles nuestras piernas se cruzaron Y yo quise consolarla pensando que tú no estabas Mientras tú te entretenías mirando crecer las plantas Yo me follé a la vecina y veo que está embarazada Ella se puso a llorar y temblando me decía No sabes cuánto la amo y ella ni cuenta se va Te digo que se da cuenta y debe estar enojada Porque tú no soportaste que ella me amara y te amara Mientras tú te entretenías mirando crecer las plantas Yo me follé a la vecina y veo que está embarazada Te puso como loca Bien lo recuerdo Haberte dado cuenta Que su amor podía con los dos Cuando ella te besaba Arrancaba de tu cuerpo Arrancaba de tu cuerpo Condores iluminados Y las águilas del tiempo Mientras tú te entretenías mirando crecer las plantas Yo me follé a la vecina y veo que está embarazada Recuerdo aquella tarde al llegar desesperada Me dijiste dolorida tu mujer está mirada Yo te besé en los ojos y te dije sonriente Por haberlo comprendido ella está loca de ti Mientras tú te entretenías mirando crecer las plantas Yo me follé a la vecina y veo que está embarazada En un pueblo en donde las mujeres eran muy infieles El cura del pueblo ha impuesto la moda de decir Me caí del puente Con lo que todos los habitantes del pueblo asociaban a infidelidad Cuando un cura nuevo llegó Y las mujeres iban a confesarse por caer del puente El cura fue a quejarse con el alcalde Quien se echó a reír Y el cura solo apuntó a decir No se ría tanto que su mujer es la que más se cae Oye, ¿y tu mujer hace bien el amor? Hombre, ¿qué quieres que te diga? Unos dicen que bien y otros que mal La infidelidad, ¿no? Infidelidad Bueno, yo pienso, junto con Freud Que las fantasías sexuales reprimidas en su expresión Generan enfermedad Cuando cualquier otro piensa Astinencia Acierta Pero como aciertan los tontos Porque no se trata de la falta de ninguna droga Ni de ningún acto Sino, simplemente De la abstinencia En la expresión De las fantasías sexuales Así que Comience a expresarse Comience su psicoanálisis Departamento De clínica psicoanalítica Grupo 0 Confidencialidad Y profesionalidad Le van a atender Llame al 917581940 917581940 Y le recordamos Para el futuro Poesía más poesía Podéis participar Mandando desde nuestra cuenta PEPALCENTRAL Arroba Grupo 0 Punto Info Oye, ¿y cómo se hace? Yo quiero colaborar ¿Cómo se hace? Dame instrucciones Instrucciones quieres PEPAL PEPAL.COM PEPAL.COM Hay que tener una cuenta Hay que inscribirse Para crear una cuenta Y mandar dinero En lugar de mandar dinero A una cuenta bancaria Uno manda dinero A esa dirección de mail Que de ahí llegará A nuestra cuenta PEPAL Es muy sencillo Tú introduces El correo electrónico Dices enviar dinero Enviar dinero Enviar dinero E introduces el correo electrónico ¿A quién? Pues a central Arroba Grupo 0 Punto Info Marcas Escribes la cantidad De dinero Que deseas donar Y enviar ¿Y para qué va a servir ese dinero? Para la difusión De nuestro programa De televisión Poesía Más Poesía Donde Vamos a leer A grandes poetas Vamos a leer A grandes poetas Y también A poetas Contemporáneas Y también A poetas Vivos Y por si alguien No se había enterado Y es un poco despistado Ayer sábado 14 de octubre Dio comienzo El primer festival De cine Grupo 0 Lo hicimos con la película La mujer y yo Buenos Aires Del año 2003 Y la película Infidelidad Entre interrogantes Del año 2006 Un estreno Maravilloso De esos 15 años ¿Qué te pareció a ti? ¿Qué te pareció a ti? Porque estuviste ¿no? Estuve Estuve Hice fotos Y vi Bueno Desde el Uno de los primeros Cortometrajes Donde ya se mostraba La importancia Que la poesía Y el psicoanálisis Tienen En la obra de Menaza Y el atrevimiento También Artístico Donde No se circunscribe Su trabajo Solo a la escritura Sino que lo lleva A otros ámbitos En ese sentido El teatro O el Cortometraje En ese Que Menaza Trabaja para La difusión Y para la transmisión De Esa Y así con el Claro La implicación También era divertido Porque Como fue una La mujer hizo Buenos Aires Que fue En un pispás Que se montó en un pispás Teníamos una cámara Pusimos ahí Y toda la gente Que se implicó Es decir Todas las actrices Que se aprendieron Bueno, Menaza Se sabía el texto De todos los guíes De todos los guíes De todos los poemas Sí Y las actrices también Cada uno La implicación de cada uno Era Sí, como nos implicaba también A los espectadores Tanto la mujer y yo El texto Que nos habla de diferentes mujeres Y también nos permite Cuestionarnos cosas sobre la mujer Que llevamos Y sobre el amor Y sobre el amor Y sobre el amor Y luego infidelidad Entre interrogaciones ¿No? El mensaje que Que nos envió Y que cada uno Y además Que tener una sola profesión En la vida Es muy pobre Las personas que participan En esas películas Son psicoanalistas Profesionales De otros campos Donde ahí están haciendo El técnico De actrices De iluminadores ¿No? Que todos Tenemos que aprovechar la vida Para Para vivirla Para conocer distintos rubros Usted también puede venir Al festival Porque va a Va a durar hasta febrero Del año 2018 Así es el curso De producciones De la productora Grupo Cero Bueno ¿Cómo puede hacerlo? Bueno, llame al teléfono 9 1 7 5 8 19 Calmenta Y compre Reserves ya centradas Que cuesta Solo 20 euros Como un pasaporte Que le va a servir Para entrar todos los sábados A las 6 de la tarde A la escuela Grupo Cero Hasta el mes de febrero Hasta febrero Exactamente 7 1 9 9 1 7 5 8 19 7 5 1 7 5 8 9 9 9 1 9 1 7 5 8 19 40 Llamas y dices Quiero ir al cine Toma los sábados Eso si está en Madrid El que no está en Madrid Pues se conecta a Facebook Como ellos lo hicieron muchos de nuestros amigos Y pudieron estar ahí también Con nosotros Viendo las películas Y compartiendo Con las impresiones De los artistas Y de Menaza Que estaba allí presente Si Una Un oxígeno vital Y nuevo ¿No? Para el smog de Madrid Y de toda España Ese aire puro Que nos trae la poesía Y el cine de Menaza Un hombre y una mujer conversando Una novedad El próximo sábado El próximo sábado El próximo sábado Tenemos programado La Mujer y Yo Madrid Y Mi Única Familia Segundo ¿Qué pasa el motivo de Freud Sobre lo que piensa Sobre el hombre y la mujer? Dale Adelante Con respecto al hombre y la mujer Freud dice Que no hay posibilidad De representación psíquica De lo que es un hombre O de lo que es una mujer Y que la altura más alta Que alcanza un sujeto psíquico Para ver Cuáles son las diferencias Y poder capturar Psíquicamente La diferencia entre hombre y mujer Lo hace Bajo las categorías De activo Y pasivo Que en realidad No quieren decir nada Y como nos interesa El psicoanálisis Y también queremos Que usted conozca de ello El jueves 19 de octubre A las 19 horas Tenemos una cita Con el psicoanálisis En Grupo Cero Usted la tiene también Miguel Oscar Menaza Director del Grupo Cero Nos dará la conferencia Psicoanálisis Para todo Inaugural De la temporada 2017 2018 18 ¿Cómo se titula? Psicoanálisis Para todos Para todos Para todos Una conferencia gratuita En la que usted puede asistir Si está en Madrid También En calle Princesa Número 13 Primero izquierda Jueves 19 de octubre 19 horas Y si no se conecta En directo Como lo está haciendo ahora En Facebook De Miguel Oscar Menaza Y ahí vamos a retransmitirlo Y puede hacer sus preguntas Aprovechemos La presencia La presencia del doctor En esta conferencia En esta conferencia Para conocer más A la poesía Vamos con la canción La canción La de Sexto 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 Un, dos, tres El sexo El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo quisiera controlar El sexo El sexo Un mal Una cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido de ciega libertad y se abalanza y toca y en todo lo que toca de vidrio y fuego danza en este compás que viene de desbordar que alta te hace borrar que ningún amor podrá con esa piel desatada a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón el sexo, el sexo divina porque dirá que todo el mundo quisiera controlar el sexo, el sexo divina una borgería que todo el mundo quisiera controlar 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 Buenas semanas